hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara aquí como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad pero que esté teniendo un feliz jueves ya casi 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 fin de semana deseado por mucho verdad porque al final de cuentas el fin de semana a gran parte de los que vivimos en eeuu nos toca trabajar nos toca descansar a todos les toca trabajar tristemente pero así es la vida bueno ya que comenzaron a conectarse todos sabemos lo que está pasando la noticia del día guerra 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 ataques ya se empezaron a escuchar el tema nuclear también ya se puede escuchar recordemos que este tema nuclear es trágico porque al final de cuentas quienes pagan en su mayoría los los platos rotos son inocentes civiles inocentes y pues bueno ya ucrania y rusia está en guerra oficialmente ya se desataron los enfrentamientos ya se supone que hay muertos se supone que hay hay aparte del bombardeo se supone que ya hay hasta capturas etcétera lo más seguro como les digo al final quien va a terminar siendo la mayor cantidad de víctimas son los los civiles bueno quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una muchacha una jovencita 25 años tiene que está arruinando su vida de una forma muy lamentable o cala que alguien de alguna manera le pusiera a ofrendar ayuda porque esta muchacha hondureña eso sí salió brava salió brava la catracha esta muchacha hondureña resulta ser que pues tiene su marido no y tiene un niño con él ya tienen un buen tiempito juntos pero ella pierde el control ella pierde los estribos ella se estresa ella se pareciera que tenía algún problema de depresión no sabemos exactamente según lo que vi que el marido dijo posiblemente sea esa la causa pero en conclusión ella le gusta echarse los tragos trabaja en una en un nightclub de aquí que se llama bananas en metro atlanta y pues ahí pareciera que le está yendo muy mal a veces porque llega de unos humores bien especiales pues esta muchacha ella tiene su propia guerra nuclear en su casa no así como lo está viviendo en rusia y ucrania ya ella tiene su propia batalla también en casa según el marido por culpa de ella misma sus adicciones el alcohol etcétera dice el marido que cada vez que se emborracha le pega le aruña le revienta la boca o sea son cosas que están pasando y ella es la segunda vez en menos de seis meses que ha sido arrestada de hecho cuatro meses en menos de cuatro meses ha sido arrestada dos veces por lo mismo por violencia doméstica asalto agravado por o sea es triste porque una joven madre que de paso está así tipo la guerra como yo le decía de paso está llevándose hasta su hasta inocente porque el muchachito que tienen un niño pequeño no tiene la culpa de nada de lo que está viendo y tristemente está envuelto en esto tristemente ese niño también también está viéndose afectado y al final de cuentas es el que va a sufrir emocionalmente el día de mañana que crezca pues él vio que su mamá le pegaba a su papá y para él va a ser normal el abuso el abuso físico así es que bueno mi gente ahí está la crónica que le he dejado aquí el vídeo que me dio la policía pues la muchacha le digo salió bravísimo brava brava la catracha y ahí está el link el vídeo con entre llantos y todo se ve como lo la llevaron a la cárcel por más que el policía quiso hasta cierto punto pues dejar en clara la situación la denuncia del muchacho que está le enseñaba lo como ordenía los labios o sea fue suficiente para que la arrestaran a ella y no se podrón no se pudo escapar o sea tristemente para ella no se pudo escapar si es que bueno mi gente cuídense mucho su amigo y su reportero mario guevara con mi crónica de hoy vamos a seguirle dando en un hispánico pendiente toda la información de la guerra todo lo que tiene que ver con el medio oriente todo lo que tiene que ver con europa todo lo que tiene que ver con asia ahí estamos en las noticias del mundo hispánico cuídense mucho que dios los bendiga su amigo y su reportero mario guevara recuerden lo bien primero aquí hasta la próxima